En la localidad de Casa de Piedra hay una mina, un emprendimiento minero de nombre La Porteñita, inscripta y otorgada mediante sentencia por parte del juez Cerda, del juez de minería, a la persona de Horacio González. Horacio González además es un apicuntor y un empleado rural de la zona. Bien, ha noticiado él mismo sobre prácticamente un saqueo en la mina de su propiedad concesionada, se dirige a la misma y al decir de testigos, los cuales fueron aportados a la causa, en el mes de octubre aproximadamente y durante todo el mes, esta vez que vas con una pala y sacas de energía una maquinaria pesada de gran porte, habían estado realizando camiones de la Municipalidad de Recreo, camiones transportadoras y máquinas cavadoras, labor o cierta actividad en la zona de donde se encuentra la mina de este señor. Cuando se apersona y introduce, introduce, ve que aproximadamente había unos 4.000 metros cúbicos que habían sido extraídos de manera totalmente ilegal sin el permiso de él y que no sólo había provocado este robo, este robo de este material base, sino que además sobre la superficie se encontraba también material, un ecosistema bastante variado en el cual había quebracho blanco, sumado a un microemprendimiento de él, aprobado por SENASA, con los pedidos de luz y agua correspondientes para la actividad de apicultura, que es la que realiza Horacio. Dado con esta situación, acude a policía minera, la cual demora y bastante en hacer la inspección correspondiente, pero efectivamente cuando la hace, se da y constata efectivamente el robo de este material que como les digo, únicamente lo puede hacer o una empresa privada dedicada, digamos, en cierta forma que tenga una espalda suficiente como para tener esta maquinaria o alguna municipalidad. A él le señalaron que eran, que tenían el logotipo de la Municipalidad de Recreo y Horacio se da cuenta que, a ver, 8 años, 8 meses, perdón, antes, él se dirigió al intendente Luis Polti a fin de solicitar la correspondiente traslado de energía y agua. Amén de ello, meses anteriores a esto, fue con la autoridad minera para que le otorguen la mina toda esta labor que se hace anteriormente. Así que el intendente estaba en pleno conocimiento. Más allá de que también resalda que esto es bastante común, para sorpresa mía y de muchos, que sucede. Ahora él no va a dejar que lo atropellen de tal manera, se dirigió ante la intendencia, no lo quisieron atender, le negaron cualquier tipo de explicación, y es ante ello que nos vemos la necesidad de acudir ante la Fiscalía General de la provincia a fin de plantear esta denuncia, no sólo por robo, sino por daño ambiental, y en fin, daños y perjuicios, porque el lugar estaba señalizado, no sólo por la autoridad minera, sino por él, una labor que exige la ley, no podés decir que fuiste a un lugar, y a ver, fueron con tal precisión al lugar que tenían la data justa de dónde estaba encontrar este material. ¿Qué es lo que se estaría, cuál es el material que se habría... Claro, era mica, y felfospato. Dos materiales que, a decir de estos testigos, a ver, la municipalidad los extrae ilegalmente y los comercializa ilegalmente, los trafica. La municipalidad ahí sí ya no tiene la facultad de separar estos materiales de lo que es la tierra y otros materiales que no son valiosos. Así que directamente los venden, así como los sacan, los venden y en otro lugar se ocupan de realizar ya esta labor para separarlos, limpiarlos y venderlos. A ver, esto no está más... No nos estamos exagerando a la hora de contrabando porque realmente los sacan de una manera ilegal y no los va a vender de una manera legal. Aparte, la municipalidad no se dedica a eso. Lo venden a sectores que sí se dedican a eso. Y la extracción la hacen con maquinaria de la municipalidad. Por eso nosotros nos dirigimos en esta demanda al señor Luis Polti, porque él es el que está al tanto y conoce esta situación y es... A ver, me podés decir que, bueno, un chofer de camión o un maquinista hizo alguna travesura, si se quiere, pero durante un mes todos los camiones de la municipalidad yendo y viniendo y las maquinarias ahí ya... Porque los camiones iban y venían, pero las maquinarias estaban asentadas y había un asentamiento de los maquinistas ahí. ¿Me entiendes? Esto es una cuestión a gran escala y en un lugar prácticamente desertificado y me digan, no estaba este señor ahí. Es que la actividad minera tiene estas complicaciones. Que uno no estaba siendo explotada todavía. Estaba la mina para ser explotada. Pero antes de que se logre explotar la misma, listo, con todas las ventajas que acarrea, porque este señor, si bien tiene domicilio ahí, pero desempeña sus labores acá en la capital, obviamente pasó un mes que es, digamos, un robo continuo, no sucede ahí nomás en el instante y bueno, se anotició después por la buena voluntad de los vecinos que le advirtieron la misma. En la causa está adjuntada. La sentencia que le otorga a él esta mina no es un simple vecino que denuncia, no, es el propietario de esto. Además está adjuntado el informe policía minera que certifica los dichos de este hombre, certifica, y además están las autoridades de Senasa, los que autorizan la apicultura, el desempeño que llevaba él. O sea, la demanda es sólida, no es, como te digo, alguien que dice que vio que no vio. No, realmente, y él está con todo su derecho de reclamar esto porque es realmente el concesionario de la zona. Nos dirigimos a Fiscalía General porque no tiene los medios de la hora de dirigirse a la Fiscalía de Recreo. Pero bueno, dirigiéndonos acá, luego o lo tomarán ellos o lo girarán a Recreo. Pero bueno, esta es la situación. Y la situación es verdad que esto sucede muy a menudo hasta que este señor decidió decir basta. Hasta acá llegamos. ¿Había cierto temor en denunciar primeramente esta situación? ¿O por esta cuestión del tiempo que le llevó a enterarse de lo que sucedía, se da ahora que se presenta a Fiscalía? Mire, ahora nos presentamos a Fiscalía porque tenemos todos los papeles y todos los testigos que teníamos que tener. Nos hubiéramos presentado antes, pero la verdad, desde la presentación de él ante Policía Minera pasó un mes y medio. Después, por un pronto despacho y por una nota seguida, ahí sí se apersona Policía Minera a la zona, la cual constata todo, menos las huellas de los vehículos. Pero mi cliente tiene fotos y testigos de las huellas de los vehículos. A ver, esto es así, no lo hace cualquier vecino ni cualquier persona y es un robo complicado, es un robo que necesitas un aparato bastante importante para sustraer la cantidad de materiales que sustrajeron. Es muchísima, así como les digo, y no es ninguna de las empresas que está, por ejemplo, en Esquivo o en Recreo. No, porque los testigos certifican que era maquinaria de la municipalidad con los logotipos de la municipalidad y con personas de indumentaria de la municipalidad. Por eso nos dirigimos directamente a la persona del intendente que sabemos que es él el único capaz de dar esta orden que se extendió a lo largo de un mes y que es el único capaz que tiene, el único que tiene la capacidad, como les digo, como municipio de desempeñar esta, digamos, fue un saqueo, un saqueo que no solo provoca un daño sobre la propiedad privada, por eso no solo demandamos, no solo denunciamos el robo, sino además el daño ambiental que se hizo en la zona porque directamente la extracción fue así, directa y total, no sacó el material, sacó todo, son 4.000 metros cúbicos de material saqueado, más la destrucción del ecosistema y el microemprendimiento del señor González, o sea, esto el temor o lo preocupante es que lo hace un municipio a cargo de un intendente, este robo del material minero lo hizo un municipio, ni siquiera un particular o una empresa chica, no, lo hizo un municipio, por eso la gravedad de esto y por eso la valentía también de González porque realmente hay que ir contra un municipio y en una zona despoblada, despoblada en donde los vecinos también tienen miedo porque todos dependen de la municipalidad y todos dependen de su silencio tal vez para seguir en dicha municipalidad, así que acá no solo hay esto sino también hay una cuestión de valentía de un señor que dijo hasta acá basta porque esto ya se sabe que se hace y se hace mucho, no sabemos si la data viene de la autoridad minera que les dicen miren acá hay una mina o no denunciada o a cargo de nadie así que esto ya viene sucediendo y las sospechas son que todo este material va de manera en contrabando hacia la provincia de Córdoba así que bueno dije no tuve ningún problema en ponerme al hombro y González a ver González tuvo problema para conseguir un abogado eso es verdad eso es verdad pero bueno le dije en la medida en que tengamos toda la prueba documental y los testigos una vez que lo estuvimos listo nos presentamos primero en fiscalía y bueno después ante los medios ante ustedes bienvenido y muchísimas gracias pero primero se presentó en fiscalía y la cuestión está el fiscal turno o el fiscal festina no sé si él lo irá a tomar o lo irá a remitir a la fiscalía de recreo que no lo irá a tomar y y y y y y